¡Gracias! Mi amante y amigo, tú que me ayudas cada día a levantarte, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante y amigo, mi nombre, mi arreleguí, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Con tus brazos, yo te cuente lo pasado. Mi amante y amigo, me he enamorado como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo. Perdóname, perdóname, mi amante y amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, 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 mi loco amor. Mi amante y amigo, tú que adivinas mis deseos sin hablarte, tú que me has hecho ser feliz a cada instante, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Perdóname, 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 mi amante y amigo, mi amante y amigo, me he enamorado como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo. Perdóname, 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 mi amante y amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, 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 perd Muchísimas gracias Muchas gracias